¡Hola! Soy Óscar Llorens y soy ilustrador profesional desde hace más de 15 años. Mi trabajo se encuentra principalmente en el sector publicitario, aunque también en el mundo editorial y prensa. Algunos de mis trabajos más importantes de los últimos años son portadas para revistas como El País Emanar o El País de las Tintaciones, ilustraciones para revistas como Vanity Fair y murales para marcas como Skoda y el que decora el confesionario del programa Gran Hermano. Mi trabajo como ilustrador se divide en dos partes, los proyectos profesionales y los proyectos personales. A los dos les doy la misma interconexión. Para mí, los proyectos personales te permiten conseguir mejores encargos profesionales, además de desarrollar tu propio estilo como ilustrador. Procredit es una herramienta estupenda para esto, fácil de usar, intuitiva y con el potencial necesario para realizar encargos de principio a fin en alta resolución. Es una app exclusiva para dibujo y pintura digital que te permite trabajar con herramientas específicas como pinceles en archivos multicapa. Estas herramientas, combinadas con la facilidad de movimiento del propio iPad, te permiten encontrar tu estilo o perfeccionarlo en cualquier situación. Es como llevar un pequeño estudio de ilustración en tu mochila. En este curso de Domestika, te enseñaré a manejar la aplicación de dibujo para iPad Procreate. Desde el bocete inicial hasta el archivo final para entregar al cliente. Crearemos un personaje sacándole el máximo partido a las herramientas y funciones que incorpora la app, como la utilidad de simetría, que nos ahorrará un montón de tiempo y de trabajo. Lo primero que haré será hablaros de una serie de ilustradores, de artistas que utilizan Procreate en su día a día con resultados excelentes. Después, pasaremos a explicar la propia aplicación, empezando por su interfaz y también explicaré las diferentes herramientas con las que poder dibujar. Posteriormente, os explicaré algunos de los gestos más habituales a la hora de trabajar con la herramienta y de una parte fundamental, que son los pinceles. Después, empezaremos con nuestro producto. Comenzaremos por la fase de boceto y continuaremos con la aplicación del color, que es una de las partes más interesantes. También añadiremos luces y sombras en aquellas zonas donde sea necesario y corregiremos pequeñas imperfecciones que se nos hayan escapado. Para finalizar, daremos el toque final a nuestro proyecto y os enseñaré las diferentes opciones de exportación con las que contamos en Procreate. Para realizar este curso, necesitarás un iPad Pro o un iPad normal de última generación, el Apple Pencil y la aplicación Procreate. No necesitas tener conocimientos previos, solo necesitas tu imaginación, ya que yo te voy a enseñar a utilizar la aplicación del cero. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que tengan interés por la ilustración, sobre todo a aquellos que no disponen de tiempo ni espacio suficiente para trabajar en un estudio con herramientas convencionales.